Me habla Jason, A-C-M-R, Jason, Jason. Saludos, bueno, en este video vamos a hacer un truco a ver si me sale. Voy a adivinar cuál es su carta. Estamos barajando los naipers. Acá se dicen carta, en unos países dicen baraja. Comenta cómo se le dice a esto en tu país. Bueno, cortamos la carta a mitad. Usted va a ver esa sin que yo la vea. Seguimos barajando. Vamos a buscar su carta ahora. Vamos a buscar su carta. Yo voy a coger estas tres cartas. Su carta tiene que estar ahí. Una de esas tres cartas tiene que ser. El siete no puede ser. Tiene que ser una de esas dos cartas. Y yo creo que es esto. Déjame en tu comentario si no es así. Bendiciones. A-C-M-R, Jason, Jason.